A esa hora tenemos en línea a Salvador Martínez desde la Oficina Sinóptica y Metrología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales Ineter con todo el pronóstico del Tiempo Nacional. ¿Qué tal? Buenos días, Salvador. Le escuchamos. Muy buenos días a los televidentes de Canal 4. Muy buenos días a ustedes en estudio. Les informamos que durante las próximas horas condiciones de baja presión persisten en el territorio nacional generando aporte de nubosidad desde la parte suroeste del Mar Caribe, principalmente hacia las regiones Caribe y Central durante la mañana, donde se mantiene entre parcialmente nublado y nublado y se han registrado lluvias de ligera a moderada y de forma dispersa, sobre todo en la zona costera del Caribe Sur y en Río San Juan, condición que se mantendrá durante el resto, durante gran parte del resto de este día. Y hacia lo que es el Pacífico y Norte por la mañana, a la poca nubosidad, a parcialmente nublado, incrementándose gradualmente la nubosidad hacia mediodía y por la tarde e inicios de la noche, con la probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas en varias partes, sobre todo en la parte noroeste, en la zona costera del Pacífico y también en los lagos. Esperamos que se den estos chubascos en horas de la tarde. Esperamos que el viento se mantenga con dirección noreste variando al este con 5 a 20 kilómetros por hora en promedio y vientos ocasionalmente fuertes entre 35 y 50 kilómetros por hora podrían darse en la parte central y sur del territorio y el sur de los litorales. Debido a estos vientos en los litorales, ocasionalmente fuertes podrían darse incremento del oleaje con altura máxima de hasta 2.5 metros en el sur de ambos litorales, esto sobre todo entre la tarde y la noche. En cuanto a los lagos, el oleaje es entre 0.25 y 0.50 metros. Las temperaturas máximas para hoy esperamos a rango valores de 34 a 37 grados en el occidente y centro del Pacífico, en la parte central, en Boca y Chontale, entre los 32 y 34 grados. O sea, hacia lo que es el Caribe y Río de San Juan, entre 28 y 31 grados, exceptuando siempre en Minotega las máximas que podrían estar entre 24 y 28 grados y en la meseta de los pueblos entre 27 y 29 grados. Hoy será un día bastante caluroso, sobre todo en horas de la mañana y enfatizamos sobre la probabilidad de lluvias dispersas en el país, sobre todo en las regiones Caribe, Sur y Central. Este es el pronóstico del tiempo para los televidentes de Canal 4 desde la Oficina de Meteorología de Ineter.